Estaba de contacto que estamos terminando de grabar nuestro primer disco y lo grabamos, pero estamos mezclándolo con el pato ahí un aplauso para el pato Se fue con la zona de nuestro primer single, que también lo vamos a grabar hoy día y está presentamente el primer disco, se llama Talk to me ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias